Yo soy Miguel Ángel Soul y vengo de Santo Domingo y soy músico y cantante. Mis padres son actores, me crié en ese ambiente y he estado rodeado de arte en mi vida entera. Yo comencé a estudiar música a los 7 años, era un poco inquieto dentro de la música y pasaba de instrumento a instrumento hasta que básicamente me convertí en lo que soy hoy. O sea, yo le quiero llegar al público que sientan lo que yo estoy haciendo, que lo gocen igualito que yo, eso es lo que yo quiero. Pero mira, yo estoy nerviosa. ¿Por qué? ¿Qué soy yo? Pero no eres tú. Para mí participar es lo más importante, me hace crecer como persona. Más que todo es vivir la experiencia y influenciar haciendo lo que más me gusta. ¿Cuál es tu nombre? Cuéntanos. Mi nombre es Miguel Ángel Soul. Cuéntanos un poco de tu talento que vienes a hacernos esta noche. Bueno, yo voy a hacer un show vocal. Obviamente me voy a ayudar con instrumentos, pero aquí hay que estar todo. Bueno, aquí hay un público que espera presenciar tu talento. Cuéntanos un poco de tu talento que la enseñanza. ¡Vamos! ¡Vamos! Desde lo alto en la montaña, a la orilla de Macorí Quiqueia, la reina del Caribe, la dueña del sabor Si tú eres poppy, guaguaguá, igual tú eres tricolor Dominicana tiene talento, y eso no está en discusión, tú ves Dominicana tiene talento Dominicana tiene talento Dominicana tiene talento Dominicana tiene talento One, two, three, four, uno, dos, tres and ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola a todos! ¿Cómo la están pasando? Nosotros aquí la estamos pasando súper chévere. Manténganse ahí y suscríbanse más a nuestro canal de YouTube.